La consolidación del 100% de las plazas de interino de la ciudad no es una cuestión de voluntad política, sino de legislación que solo prevé ese supuesto para situaciones especiales como puedan ser la policía local o el servicio de extinción de incendios. Es la respuesta del Gobierno de la ciudad a través de su portavoz Jacob Achuel a las quejas de los sindicatos en los días previos a la mesa de negociación. El también consejero de Gobernación ha adelantado que el Gabinete Local pedirá informes por si cabe la posibilidad de consolidar el 100% de las plazas de interino y si alguna autonomía lo ha hecho. A la vista de la situación vamos a consultar a nivel central, por medio del Gabinete Jurídico de la Administración central, si es posible convocar el 100% de las plazas, porque si es posible e incluso si se ha hecho en alguna otra autonomía, con lo cual sería ya posible, nosotros haríamos lo propio, es decir, cubriríamos el 100% de las plazas. En el caso de que alguna autonomía hubiese consolidado el 100% de las plazas de interinos, la ciudad directamente pasaría a copiarlo según el portavoz. No hay aumento absolutamente de nada, los trabajadores que están trabajando seguirán trabajando, es decir, no entiendo dónde está, digamos, el inconveniente. Pero, a pesar de todo esto, como la información que teníamos nosotros era que no se podía cubrir el 100%, convocar el 100% de las plazas, vamos a someternos a una opinión superior e incluso, ya le digo, estudiar a ver si en alguna autonomía se ha podido convocar el 100%, porque si es así, la copiaremos. El portavoz del Gobierno, por otra parte, niega que se le haya ocultado información a algún sindicato tal y como denunciaba recientemente Comisiones Obreras. Bueno, se convocó la mesa de negociación, me imagino que el que convoca la mesa de negociación debe remitir la documentación preceptiva a todos los miembros de la mesa, supongo que lo habrá hecho. Desconozco este detalle que dice Comisiones Obreras, por lo menos yo lo desconozco.